Esta semana en Managua se realiza un encuentro de jóvenes relacionado a institucionalidad democrática y desarrollo sostenible, auspiciado por la Fundación Felich Evert. Y para hablar de este encuentro están con nosotros esta noche Bayron Sequeira, coordinador de la red temática institucionalidad democrática y de desarrollo sostenible de Nicaragua, y Mónica Sánchez, del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Buenas noches muchachos por estar con nosotros aquí. Nos va a acompañar también el profesor Rochu para hablar un poco de la participación de los jóvenes en los procesos democráticos en Centroamérica, un poco de la participación de ustedes en política. Y comencemos de lleno. Explíquenos de qué se trata este encuentro, qué es lo que están discutiendo esta semana en Managua. Sí, lo que sucede es lo siguiente. Existe una red al nivel regional de jóvenes agentes de cambio, que somos un grupo de jóvenes que se ha graduado del programa de formación social política, jóvenes agentes de cambio que patrocina la Fundación Felich Evert. Entonces, como resultado del plan de seguimiento, quizás de la forma en que nosotros nos estamos coordinando como red a nivel regional, uno de los resultados de una especie de mapeo o encuesta que realizamos fue trabajar el tema relacionado a desarrollo sostenible. Tenemos el tema relacionado a lo agropecuario, tenemos el tema de la educación y tenemos el tema de la institucionalidad. Todo vinculado con el tema de desarrollo sostenible. En Nicaragua nos ha tocado dirigir este proceso de institucionalidad democrática y desarrollo sostenible. Y para eso el día de ayer nos comenzaron a visitar compañeros de la República del Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica y de Panamá, para venir a discutir esta temática que es de mucha importancia para los países de las naciones centroamericanas. Un tema este de sostenibilidad bastante en boga por estos días en Centroamérica, sobre todo en Nicaragua, que ahora se está discutiendo la construcción de un canal interoceánico que podría tener un impacto ambiental bastante grande en el país y que además se ha manejado con mucho secretismo. ¿Cuál es tu experiencia desde el punto de vista de joven o como joven de lo que ha pasado en Panamá y del modelo de desarrollo panameño basado en el canal? Bueno, mi experiencia como juventud pertenece al movimiento social panameño, específicamente la organización en la que trabajo que trata el tema de ecología política, que va más allá del tema verde, sino que busca romper con la visión antropocéntrica que se tiene sobre la naturaleza y reconoce los derechos de esta y los derechos humanos de las personas relacionadas con ellas. Entonces sí, es una coyuntura muy fuerte que se está viviendo tanto en Panamá como en Nicaragua y nuestra experiencia es enfrentarnos a ese modelo totalmente desigual que sí nos hizo muchas promesas. En nuestro caso hubo consultas, frente a ustedes que tengo conocimiento que no, sin embargo fue una consulta en la cual no se previó muchas de las consecuencias que estamos viviendo ahorita mismo, los sobrecostos superaron cifras exorbitantes, las cifras que inicialmente se iban a tratar y los impactos también en materia ambiental. ¿Qué tipo de impactos ustedes han podido ver que se está produciendo por la ampliación del canal? Sí, por ejemplo en cuanto a la fauna y flora, también el tema de mucha tala que se ha hecho, se han acabado con especies de árboles que nos caracterizaban en ciertas regiones, si bien es cierto no se ha dado directamente el tema de desalojos de comunitarios porque no pasaban por el lugar, sí se han visto muy afectadas comunidades indígenas, bueno porque se busca este modelo de desarrollo, entonces no se toma en cuenta los derechos humanos de estas comunidades. ¿Hay participación en Panamá de los jóvenes para pedir explicaciones al gobierno de cómo se está haciendo este trabajo, de si los jóvenes están cada vez más implicados en este tipo de exigencia? Bueno, ciertamente es un desafío que estamos enfrentando al que nos involucremos más en el que la juventud se empodere más del tema, si hay esfuerzos, pertenezco a una organización que está haciendo esfuerzos en materia de juventud, hay muchas otras también que lo están haciendo, sin embargo nos falta mucha más unidad para poder fortalecernos desde adentro y poder lograr una mayor incidencia. Sí se están haciendo los esfuerzos, sin embargo nos falta mucho todavía. Pero hay una cosa que me interesaría a mí, es la visión regional centroamericana en términos de participación política, por el caso específico de Nicaragua. Entonces, si ustedes es verdad que tienen algunos temas, el de uno de ellos, el de la participación, el de la institucionalidad, ¿cómo se visualiza ya la participación de ustedes en relación al gobierno? ¿Nuestra participación en Panamá? Bueno, sí, se están haciendo, hay un movimiento de refundación nacional que está buscando pues darle mayor participación e incidencia en materia política, porque si bien es cierto sabemos que podemos hacer los esfuerzos desde nuestras organizaciones, es necesario tomar los espacios, tomar los espacios que existen para poder hacer un cambio también dentro de las instituciones. En materia de alianzas a nivel centroamericano, a nivel regional, también estamos muy conscientes y eso es un tema de que se está tratando en este encuentro, de que debemos hacer una alianza a nivel centroamericano, pues los problemas que estamos enfrentando están originados en el mismo... Sería interesante que escuchara a Bayron, porque vive en Nicaragua. De hecho, Bayron, me gustaría conocer, relacionado a este tema, cuál es tu punto de vista respecto a la participación de los jóvenes en política, porque se dice que los jóvenes en Nicaragua varias décadas atrás jugaron un papel bastante importante en el cambio político en el país y que ahora están dormidos, aunque se han visto movilizaciones como la de Ocupa INSS, que lideraron los jóvenes. ¿Cuál es tu posición respecto a la situación y la participación de los jóvenes en política en Nicaragua? Actualmente, más bien, el tema de la participación política de la juventud nicaragüense más bien se ve como un reto. Especialmente tomaba el ejemplo de las generaciones anteriores, en 1979, que eran coyunturas completamente diferentes a las que existen ahora. Tenemos un proceso de globalización, tenemos el tema de las redes sociales, entonces comienza a repensarse el tema de la participación ciudadana. Entonces, participación ciudadana, ¿desde qué punto? Si nos referimos únicamente al tema de la incidencia política en la vía material, a la protesta social, el tema de la incidencia haciendo la presencia, pero también tenemos ahora otro elemento, el Facebook, por ejemplo, una red social que ha calado mucho en la juventud, que desde ese punto de vista potencializa la participación. También nos lleva a debatir el tema de cómo vamos a figurar nosotros la misma juventud en ese proceso de participación, porque en la juventud es necesario hablar de juventudes, es decir, jóvenes de la costa caribe no miran de la misma manera la forma en que nosotros participamos en la costa del Pacífico. Jóvenes del centro del país tienen una perspectiva completamente diferente del tema de la participación ciudadana. Entonces, en este encuentro, más bien nosotros estamos enriqueciéndonos de cuáles son las experiencias, cuál es la forma de que distintos jóvenes miran el tema de la participación ciudadana, y eso va a ser uno de los resultados especialmente. Lograr, captar cuáles son los desafíos que tiene ahorita la juventud a nivel nicaragüense y a nivel centroamericano para poder tener un mayor horizonte que nos contribuye al debate nacional. Eso en aras de poder incidir en la vida política y social del país. En ese contexto, ¿no?, del político a propósito del tema de desarrollo sostenible. Mónica, ¿cómo se hace para atraer a la juventud a la política? ¿Qué estrategias ustedes creen que son necesarias para que los jóvenes participen más, se involucren más en las tomas de decisiones, se preocupen más por las decisiones que los políticos toman y los afectan a ellos? Claro, es un tema muy interesante porque casualmente lo estamos tratando mucho dentro de las organizaciones, cómo captar a la juventud. Y hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar a los jóvenes, utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje dinámico, porque nos caracteriza a las juventudes, definitivamente, e intentar informar, hacerles llegar la información, el mensaje de una forma en la que la juventud se maneja. Hay que romper con los paradigmas del discurso tradicional, formal, cargado de ciertos estereotipos y, bueno, ver a la juventud como un elemento importante dentro de los movimientos. Entonces, digo, ser parte de la juventud y, pues, así mismo hacerles llegar el mensaje. Profesor Rochu, ¿cuál es la, desde su punto de vista como analista de medios y como analista de las noticias que se producen semanalmente en Nicaragua, cómo mira la cobertura de los medios de comunicación en el país relacionado al tema de la juventud de los jóvenes? Yo creo que el diálogo y la conversación entre los jóvenes se está dando dentro de las redes sociales. Es decir, si hay un vacío y más bien las convocatorias que hacen los medios tradicionales es precisamente para atraerlos, en el caso de la prensa escrita, sobre las novedades que existen en el campo tecnológico, otra es las expresiones que hay en el campo cultural, otras básicamente en los aspectos que tienen que ver un poco con la farándula. Pero motivarlo o abrirles espacio en otras temáticas yo creo que aquí va a depender fundamentalmente de los jóvenes, porque vos lo ves que hay un vacío dentro de la agenda global de los medios de comunicación en Nicaragua con las excepciones que uno está en la otra orilla. El 19 digital permanentemente vive abriendo espacio a estos sectores para que de una u otra manera manifiesten su aquiescencia o su afinidad con el gobierno. Por eso es que te decía que en las redes, que es una de las cosas que están explorando, es donde se ve más que se está dando esto. Pero ellos planteaban una cosa que a mí me resultaría interesante que lo definieran o intentaran aproximarse y es el de ese nuevo lenguaje o de esas nuevas formas de convocatoria, ¿verdad? Porque recordemos también que, y voy a hacer acopio un poco de lo que dice Castel, Castel dice que las redes son el espacio público más el espacio social, el otro. Es decir, pretender a nosotros creer que se pueden dejar fuera esos otros espacios desde la perspectiva de quien ha estudiado los fenómenos de los movimientos sociales, que es Castel, yo pienso que sería un engaño también de parte de los jóvenes. Tienen que hacer presencia, porque la convocatoria pública o el espacio público está ahí, pero ¿dónde y cómo se van a manifestar? Es decir, ¿basta, en el caso de ustedes, para poner una opinión en Facebook para atraer a la gente a una movilización por un cambio, por ejemplo, para exigir más información respecto a la ampliación del canal en Panamá? Bueno, claro que no basta, no basta con publicar algo en Facebook y eso lo tenemos muy claro. Es una forma de hacer crítica, definitivamente que eso es necesario. Sin embargo, la acción es lo importante, la acción es lo que nos va a definir. Y ciertamente lo que usted comentaba en cuanto a ese nuevo lenguaje y esa forma es abrirnos a las nuevas maneras de protesta. Por ejemplo, estamos trabajando en Panamá con el tema de hacer murales, de hacer actividades como peñas culturales, trabajar el tema de la música, de protesta, es un tema que personalmente también trabajo. Entonces, abrirnos a esos espacios, sino buscar dónde los jóvenes se mueven para lograr que ellos actúen y no se queden solamente en los comentarios y en las frases y demás. Pero sí, es abrirnos a ese espacio y que nos den la oportunidad como juventudes. Porque algo que siempre manifiestan los y las jóvenes es que nos dicen, no, tú todavía no tienes experiencia, a ti te falta calle, nos dicen en Panamá. Pero bueno, ¿cómo vamos a tener la experiencia si no se nos da la oportunidad? Bayron, para los jóvenes que están viendo el programa y se interesan por este tema, ¿hay la posibilidad de participar en las conferencias que van a tener ustedes o va a haber algún tipo de conclusiones a las que ellos puedan acceder para saber lo que se discutió aquí en Managua? Sí, después de este encuentro nosotros vamos a tener la posibilidad de darle seguimiento al tema. Entonces, se van a estar haciendo un conjunto de acciones a propósito de lo que se está debatiendo, ¿verdad? Un conjunto de acciones en donde va a hacerse una convocatoria abierta para que los jóvenes de distintas organizaciones políticas, sociales, puedan participar en este tema de institucionalidad democrática y desarrollo sostenible. Esto solamente pretendemos que sea la primera semilla para que se pueda explotar una red que sea a nivel regional y se puedan articular determinados intereses de tal manera que la juventud pueda participar en esta temática. Bueno, el debate sobre la participación de los jóvenes en política queda abierto. Muchas gracias Bayron, Mónica, profesor Rochú y gracias también a ustedes por acompañarnos hoy en el programa. Gracias.